La boca y la boca cuento, como mi parejo aquí, yo como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. Yo no debía quererte, pero me quiero, ese cariño quiere, ay, a ver a ti. La boca y la boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, como un sol no cuento, yo como un sol no cuento. La boca cuento, yo como un sol no cuento.